¡Ah, no! Me merezco el castigo recibido y te comprometo a no volver a violar las normas. Silencio absoluto. Amaya Torres, conmigo. Bueno, mi personaje es Amaya. Joder. En este mundo de adultos, ¿no? En este mundo de normas, la debilidad que pueda tener Amaya la utiliza para que sea una herramienta de trabajo. El periodo nos ha dejado aquí, él está fuera. Nosotros, dentro. Paul viene de una familia normal y su hermana y él van con su tío a Francia. Paul es muy irreverente, empieza a como a liarla. Entonces el tío decide mandarlos al internado. Adel no ha tenido una infancia que la corresponde a un niño de su edad. Ya no aguanto más aquí. Es como una montaña rusa. Está un día feliz, el otro día está triste. Manu es un chaval que llega nuevo al internado. No llevo ni una hora en este puto internado. Ya me estáis tocando los huevos. Que no piensa demasiado en las cosas antes de hacerlas. ¡Hijote, puta! Un poco cabraloca, la verdad. No importa. Lo vamos a hacer de todas formas. Inés es uno de los personajes más misteriosos del internado, por no decir casi que el qué más. Soy amnésica. ¿Te acuerdas? ¿Qué te pasó? No me acuerdo de nada. Paz es una chica de 16 años. No hay nada. Que creo que, bueno, como todos los que estamos aquí, tiene una familia muy desestructurada. Yo interpreto a Eric. ¿Qué os comisteis? ¿Un tripi o qué? Y bueno, en vez de enfocar la vida con el dolor de no tengo padres, tal, este es un chico divertido. ¿Estás bien? Ven, que te lo demuestro. Julio Ramírez, que es mi personaje. Y no me he cerrado en un hoyo aquí dentro. Es un chico bisexual. Es el personaje que más me gusta, ¿no? Para llevar a cabo. Eso es. Yo no sabía nada. Tú no sabes nada, pero lo dibujas.